¡Ey! La nota sube y sube y te lleva a la nube Puede ser que en esa nube él venga No habrá escalera ni Uber Allá arriba no sube Aborece el mal que te entretenga Y no te agarre de sorpresa Que pronto él regresa Pórtate bien, tu paro ahora Que nadie sabe que el día ni la hora No te agarre de sorpresa Que pronto él regresa Pórtate bien, tu paro ahora Que nadie sabe que el día ni la hora Nadie sabe por eso en qué cabeza cabe A regarlo todo rico un día todo acabe Deja que esa mancha Jesús la lave Tu alma tiene tos y la cruz tiene el jarabe La paz da tu vida sedienta En el mundo ni Google la encuentras Por mi alma pagaron un precio Si no lo aceptas la tuya sigue en venta Loca, loca, la vida loca Loca que tú eres libre es lo que sale por tu boca Te sientes bien como un whisky a las rocas Allá arriba no suben aborece el mal que te entretenga Y no te agarre de sorpresa Que pronto él regresa Pórtate bien, tu paro ahora Que nadie sabe que el día ni la hora No te agarre de sorpresa Que pronto él regresa Pórtate bien, tu paro ahora Que nadie sabe que el día ni la hora De la A a la Z Ey Y verán al hijo del hombre Que vendrá en una nube con potestad Y gran gloria Aprovecha y búscalo Mientras pueda ser hallado De la A a la Z Alex Zurdo Tardetronic Máelo C'estar Máelo